...está en juego el sindicato técnico unido de la zona norte se enfrenta ocupando el rincón azul, Mateo Benítez rincón rojo para Franco Lidia son tres rounds de tres minutos para un descanso, es alguien del señor Javier Uzal son jueces en firma Bonapace, Cristian Andini, Agustín Orlandini este está el señor Nicolás Pavlis de la Federación Argentina de Boxeo ...segundos afuera, primer enredado ... 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 ¡Vamos, Franco! 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 ¡Izquierda puta! Que vos sabés que entra a tu izquierda. Dos manos tenés que laburar nomás vos. ¡Cuidado, Franco! ¡Vamos, 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 Franco! ¡Seguinos, seguinos! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco y adentro! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, franco! ¡Vamos, en puta su manito, papá, que usted sabe laburar! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vocealo, 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 que vos le metes la mano bien! ¡Vos, voceá, que vos sabés voceá, papá! ¡Vamos con la derecha punta! ¡Vamos, que se la come! ¡Vamos, Franco! ¡No te pides el ganchito, por ahí, porque no se me viene! ¡Vamos con el desgancho ahí, se trajo, se la come ahí! ¡Vamos, rico! ¡Vamos, que se tiene miedo, Franco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Uno, dos, uno! ¡Vamos, que tus manos entran y duelen! ¡Dale, Franco! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tranquilo, Franco, tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Franco, tranquilo, que te quiere poner nervioso! ¡Vamos, vamos, Franco, vamos! ¡Sáquese la hacha que está franco! ¡Metelo un guancho a la derecha! ¡Dale, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Lamurá! 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 ¡Quiero fraco y laburá! ¡Lamurá, fraco! ¡Mete la mano a dos! ¡Uno, dos! ¡Suerte ahí! ¡Vamos Franco, vamos! ¡Sacale la coquilla! ¡Vamos, vamos! ¡Naburado, aburado abajo de arriba! ¡Naburado! ¡Vamos Franco, vamos! ¡Vamos Franco! ¡Vení acá Franco! ¡Vení, ahí! ¡Sacale la coquilla! ¡Mateo! ¡Sacale la coquilla! ¡Rángula de derecha, coquilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recordárselo la coquilla! ¡Metechame la coquilla! ¡Dale mi amigo! ¡Dale mi amigo! ¡Dale! ¡Sacale! ¡Sacale Franco! ¡No! ¡Sacale! ¡Felizón, comíbe! ¡Dale, dale! Segundo Zapuega, tercer y último llegado. ¡Felizón, fíjate! ¡Felizón, fíjate! ¡Felizón, fíjate! ¡Felizón, fíjate! ¡Vamos, Franco, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos a sentir! ¡Vamos a sentir! vamos 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 al pecho para ven ¡bamos vamos vamos ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Muy bien, señoras y señores. Que primero tenemos una primera manera con cinturón en juego de técnicos unidos. ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! al ganador yo quiero ver por puntos y varios puntos Rincón Azul Matilde Bravino Rincón Azul